En el día de hoy se está dando o se está haciendo la entrega de la gestión 2023-2024 para la gestión 2024-2025 que era que dirigirá el destino del CODIA en ese periodo. La misma estará encabezada por el arquitecto Carlos Alba, nuestro nuevo presidente y su junta directiva que la acompaña aquí. Hoy, primeramente, le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de tener un año de gestión sumamente, con muchos sacrificios, muchos retos. Amigas y amigos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega de Alfredo Gómez en la mañana a través de Cotuí TV, canal 22, a través de la emisora Cotuí FM 100.1, la nueva estación radial de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Señores, estamos aquí con muchas informaciones y en el día de hoy vamos a darle un vistazo a los principales periódicos de circulación nacional, pero en su formato digital. Eso lo vamos a hacer en breve. Señores, la oficina senatorial informa a los estudiantes que tienen beca del Mesí para estudiar en Uteco, de que deben de pasar por allí. La oficina senatorial de Sánchez Ramírez informa a todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Cibá Oriental Uteco, que a partir de hoy lunes, el 19 de agosto, iniciaremos el proceso de reactivación de becas Mesí Uteco. El proceso se llevará a cabo en las siguientes ubicaciones. Oficina senatorial Cotuí, oficina senatorial Cebicos, oficina senatorial Fantino. Estaremos brindando nuestros servicios en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ya usted lo sabe, si usted tiene una beca del Mesí para estudiar en Uteco, tiene que ir a cualquiera de las oficinas senatoriales aquí en Sánchez Ramírez para que usted pueda activar, reactivar su beca y seguir estudiando. Recuerden que esto es una gestión del senador histórico Ricardo de los Santos, buscando la forma de que usted se haga profesional en su provincia. Buscando la forma, Ricardo de los Santos, siempre de que usted se capacite y usted sea un profesional próspero aquí en su provincia, Sánchez Ramírez. Hablando de Ricardo de los Santos, en la recepción que tuvo el presidente de la República en el Palacio Presidencial, después de la toma de posesión del presidente, la continuidad, la juramentación del presidente Luis Abinader, allí estuvo Vin Diesel, Vin Diesel, ahí posando con Ricardo de los Santos. También vimos a Matt Anthony, que estaba también ahí en el Palacio Presidencial y también vimos la fotografía con Ricardo de los Santos, ese gran saccero, Matt Anthony. Pero en pantalla usted está viendo ahí a Vin Diesel, el hombre de rápido y furioso con Ricardo de los Santos Polanco, ya lo sabe. Y nosotros le traemos a ustedes estas informaciones, estas incidencias. Hay que destacar, señores, que la noche del pasado sábado, aquí en Cotuí, se dio lo que se esperaba, la fiesta de Frank Reyes en la estación Hermanos Contreras, salida Cotuí-Santo Domingo. Si usted no fue, usted se lo perdió porque allí se disfrutó en grande con este gran artista dominicano, Frank Reyes, aquí en Cotuí. Y en un momento, en un momento de la fiesta, apareció allí Chicho Severino, quien estaba también en Cotuí, amenizando una fiesta en la comunidad de Guanábano. Y cuando terminó esta fiesta, pues, se sumó a este evento que tenía al Mendariz, al Mendariz Invesores y al Mendariz Retacar en Cotuí. Allí llegó Chicho Severino y compartió tarima un momento con Frank Reyes, ya lo sabe. El CODIA, aquí en Cotuí, está cambiando de directiva. Hicieron un acto bien alusivo, fin de semana, y el CODIA tiene ahora una nueva dirección aquí en Cotuí. Vamos a pasar inmediatamente, señor director, con la nueva dirección que tiene el CODIA aquí en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Adelante, señor director. En el día de hoy, se está dando o se está haciendo la entrega de la gestión 2023-2024 para la gestión 2024-2025, que era que dirigirá el destino del CODIA en ese periodo. La misma estará encabezada por el arquitecto Carlos Alba, nuestro nuevo presidente y su junta directiva, que la acompaña aquí. Primeramente, le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de tener un año de gestión, sumamente, con muchos sacrificios, muchos retos por delante, la cual me propuse la meta de que sí se podía hasta hoy, gracias a Dios, se logró. Le doy las gracias a mi familia, a mis padres, a cada miembro de nuestro gremio que me echó la mano, a nuestros colaboradores, que gracias a ellos, sin ellos esto no pudo ser posible, a los miembros de nuestra directiva, que cada uno de ellos, por su apoyo incondicional. Hoy en día le entrego ya la nueva directiva entrante. Formalmente, aquí tengo una auditoría, de los ingresos que tuvimos durante la gestión, y en qué fueron invertidos. Juran ustedes ante Dios, la patria, la institución, que desempeñaba con voluntad y apego ante todos los colegiados, que han ustedes juramentado en el día de hoy, como presidente, nuevo presidente del CODIA, 2024-2025, que Dios y la patria, si no cumplen, que lo condenen. El aplauso de él. Esta nueva delegación, esta nueva directiva, gracias a Dios vamos a hacer un trabajo unificado con todos los gremialistas, con todos los profesionales que conforman el colegio, dándose una muestra de ejemplo de unificación, con un solo honor de una sola dirección, que es la capacitación, el trabajo en equipo, y todo, lógicamente, de la mano con Dios Todopoderoso. Vamos a hacer todo en conjunto una gestión memorable, y vamos a hacer los trabajos para que esta delegación crezca de una manera vertiginosa, siempre de la mano, con todos nuestros colegiados, y también todas nuestras autoridades nacionales, y nuestras autoridades codianas a nivel nacional. Bueno, señores, ahí pudimos ver la nueva directiva del CODIA aquí en Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, Carlos Alva, un joven muy profesional en su área, Carlos Alva, hijo de nuestra señora gobernadora Cristiana Rodríguez, y del señor Pedro Octavio Alva, negro Alva, hace que lo mejor para Carlos, y desearle unas funciones apegadas a la ética, y que sea lo mejor para su gremio, ya lo sabe. Señores, en otra información, en la mañana de hoy, buscando los medios digitales, nos enteramos de la designación del jurista político Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara. Nos enteramos en la mañana de hoy, de que fue designado como nuevo presidente del INDOTEL, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL. Pero con esto hay un pequeño dimidirente mediático en redes sociales, porque se dice que él todavía no tiene la designación del presidente Luis Abinader, no tiene un decreto, más sin embargo están asumiendo en INDOTEL. Ahora, sería lo mejor, sería lo mejor para el INDOTEL que llegara Guido Gómez Mazara, porque se espera que con la llegada de Guido, de Guido Gómez, pues se abra el abanico allí en INDOTEL. Nelson Arroyo ha hecho una excelente labor allí, pero se espera que todavía sigan abriendo más el abanico y que las licencias que otorga INDOTEL no sean nada más para la cúpula millonaria de la República Dominicana. También que el de abajo tenga la oportunidad de adquirir una licencia en INDOTEL, ya sea para operar una estación de radio, una emisora, o ya sea para operar un canal de televisión, UHF, o ya sea para abrir una pequeña empresa para lo que es la distribución de Internet. Bueno, se espera que con Guido se abra el abanico y se empiece a trabajar en ese sentido. Eso es así. Vamos a ver en qué para esto. Si en el día de hoy sale el decreto y la gente lo puede ver, porque eso es lo que la gente está diciendo en redes sociales, y la gente también de INDOTEL. Dicen que la gente de Guido está asumiendo, asumiendo INDOTEL, pero que ellos no han visto un decreto del presidente de la República. Y que se dijo que después que el presidente habló de los nuevos nombramientos, de los nuevos decretos, todo aquel que no mencionaron, pues, queda ratificado en su cargo. Y como no mencionaron a Nelson Arroyo ni a INDOTEL, se cree que ellos fueron ratificados. Pero Guido ha estado en varios medios de comunicación y decía que en 48 horas iba a haber informaciones para el pueblo si él iba a estar en el tren gubernamental o no. Y de ahí para acá que se está diciendo que él y su gente están asumiendo en el INDOTEL. Ya lo saben. Vamos a darle, señores, un vistazo a los medios nacionales, de circulación nacional, pero en su formato digital. Vamos con esto inmediatamente. Ahí estamos trabajando en vivo para ustedes. Y vamos ahora a buscar los periódicos a través del libio.com. Vamos con el listing diario. Está aquí. El listing diario está aquí. Dice en el listing diario, tres casos de agresión a niñas afligen a la sociedad. Ahí está. Importante cambios en servicios de visa de Estados Unidos. Vamos a ver. A la gente le interesa siempre esto cuando hablan de lo visado y todo. Dice aquí. La embajada de Estados Unidos cambiará de proveedor de servicios de visas el 23 de septiembre de 2024. Tras la cita del FAC y de la embajada, siguen siendo válidas para visas de no inmigrante e inmigrantes. El último día para realizar pagos en efectivo de tasas de visa en el Banco Popular es el 30 de agosto, mientras que los pagos con tarjeta de crédito o débito en la página se aceptarán hasta el 12 de septiembre. La fecha límite para acceder a su cuenta de UltraVis.com. Es el 13 de septiembre. El nuevo proveedor comenzará a ofrecer servicios el 23 de septiembre. Como parte de la transición, su visa VAC se realizará en un nuevo lugar a partir del 23 de septiembre. Esta nueva dirección se comunicará próximamente. Parece ser, señores, parece ser que la empresa en donde la gente va a tomar la fotografía de la huella en galería 360. Parece que lo van a cambiar. Parece que lo van a cambiar. Cristian Pinales y Junior Alcántara irán al poseo profesional. La esclavitud de las pantallas, los efectos del uso excesivo de dispositivos tecnológicos. El cachón de la rubia entre el abandono y florecer de la naturaleza. Vamos allá. Continuamos. Sobrecarga por alta demanda de energía dispara circuito. Más denuncias de violencia de género en Argentina tras acusaciones contra Alberto Fernández. Más informaciones, señores, en este periódico Listín Diario. Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anuncia que recibirá este lunes proyecto de reforma constitucional. Y más informaciones en ellistindiario.com Vamos inmediatamente con otro medio nacional de circulación nacional. Vamos al momento.net. Periódico digital, al momento.net. Presidente, República Dominicana presentará hoy al Congreso proyecto de reforma constitucional. Luis Sabinader presentará hoy al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional que busca consolidar la independencia del Ministerio Público y mantener la gestión presidencial por dos periodos. Eso está bien. Dice, la reforma fortalecerá la democracia y alejarán y dejarán un legado. Y dejarán un legado, dice el presidente en Santiago. Maduro pide que el Parlamento apruebe ley contra el fascismo Venezuela. Maduro está loco porque sabe lo que le espera. Presidente reafirma compromiso con desarrollo Santiago y Zibao. Miles de venezolanos protestaron en más de 350 ciudades en el mundo. Duartiano se exige en retiro, resto Santana del Panteón Nacional. Ministro dominicano defiende proceso electoral en Venezuela. ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El ministro dominicano para políticas de integración regional, Miguel Mejía, defendió hoy el proceso electoral celebrado en Venezuela y criticó posturas de la oposición contra la democracia en ese país sudamericano. En declaraciones a Diario Libre, Mejía es también líder del Movimiento Izquierda Unida. El líder de la izquierda afirmó que el pueblo de República Dominicana siempre aboga por una política de paz, la cual debe fomentar en el mundo. República Dominicana debe continuar su rol como facilitador de soluciones pacíficas y negociadas en conflictos regionales. puntualizó, refirió que Venezuela tiene su norma y su constitución y en base a ellas debe actuar. Cualquier manifestación debe gestionarse dentro de ese marco y como pleno respeto a la soberanía del país, dijo. Subrayó la importancia de respetar la autonomía de los pueblos y los procesos internos de cada región. Perdón, sí, pero este señor lo que está defendiendo lo indefendible, él está defendiendo a Nicolás Maduro y toda la diablura que están cometiendo en Venezuela. Vamos a buscar otro periódico nacional. Vamos a seguir en el momento, no terminamos completo. Vamos a ver al momento.net Vamos a ver otras informaciones del momento.net Abinader y Peña asisten a misa por el inicio del nuevo gobierno. Estados Unidos, Kamala Harris supera ligeramente a Trump según varias encuestas. En Samana, dos jóvenes fallecieron al incendiarse una ferretería más variado, más imparcial. Vamos a ver, ministro de Defensa posesiona nuevos comandantes generales. Pueblo Báez ve uso de medios para difamar, degrada la comunicación. Eso es lo que más se está usando en este país. Un grupo de medios con personas que solamente utilizan la difamación, la difamación nada más, para querer escalar en los medios. Difamar al otro para querer con esto escalar en los medios de comunicación. Eso es lo que más se usa hoy en día. Es lo que más se usa hoy en día. Diario libre. Vamos a ver qué trae diario libre para este día. Está un poco lento el sistema, un poco lento el sistema. Vamos a ver, diario libre. Reforma a la Constitución llega hoy al Congreso. Mulino, Maduro se va a sentar sobre Venezuela. Hasta verte, Cristo mío, y no lo podemos permitir. Energía prepagada, una alternativa para los clientes de bajos recursos. Internet de Starling, un aliado de las zonas remotas con un controversial crecimiento en República Dominicana. Aguaceros aislados y mucho calor, ese pronóstico para este lunes. Lunes de Herrera, así me preparé para subir al monte Everett. Abinader, Abinader establece los objetivos para su segundo mandato. Dominicano fue el quinto país que hizo, Dominicana fue el quinto país que hizo el pago más alto por medalla en París 2024. Más de 40 negocios aceptan criptomonedas en República Dominicana. Fonseca, Juan Luis Guerra ha sido uno de mis grandes referentes como músico. En Puerto Rico, derrota a República Dominicana en la Copa Mundial de Béisbol U15. Dice, alerta para los peatones en autopista Las Américas. Fallece de un infarto el cantante de música típica, Juan Cruz, en Santiago. Esto ha sido Diario Libre. Vamos inmediatamente, de una vez con el Nacional. En el Nacional, que está abriendo, dice, Leónel Fernández, Abinader manipuló datos y exageró logros en discurso, en discurso fijará posición. Él va a hablar de esto, Leónel Fernández, pero ustedes saben que ese es su papel. El rol de Leónel Fernández es criticar todo aquel que está en el gobierno, porque ese es su papel. Él está fuera del gobierno, y todo el que es político y está fuera del gobierno, su papel es criticar. Pero si la crítica es constructiva, si la crítica es a favor del pueblo, bueno, pues hay que escucharla. Pero, ¿cuál crítica constructiva puede dar Leónel Fernández? ¿Cuál crítica constructiva puede dar Danilo Medina? Bueno, díganme ustedes, pero vamos a escuchar, ¿qué es lo que Leónel va a decir? Vamos a escuchar. Minera Segura remozaron 7.119 escuelas en primera gestión de Abinader. Ernesto vuelve a ser huracán y sigue alerta por marejadas en costa de Estados Unidos. Hay más informaciones. Por discurso de Abinader, Mariotti cree a República Dominicana le espera un momento difícil. Díganme usted, ¿qué también puede aportar Charlie Mariotti? Un hombre que chupó la teta del PLD por más de 20 años, Charlie Mariotti. ¿Qué le puede esperar al pueblo? Dice aquí, el protector de mano de Oztani le da equilibrio vanguardista. Monquibish usa una más liviada. Aplaza para el martes cohesión a mujer acusada de ultimar a su hija. Vamos a ver. Senado celebra primera sesión de la actual legislatura. Ministro de Defensa posesiona nuevos comandantes generales y ejército y la Fuerza Aérea de República Dominicana. Construirán 20 obras en zona de San Cristóbal. Aplaza para el martes cohesión a mujer acusada de ultimar a su hija. Esto se está repitiendo. Acusada de ultimar a su hija, atribuye el hecho a un espíritu maligno. ¡Wow! Experto. No prevé información de ciclones en los próximos siete días. Y más informaciones aquí. Kelvin Cruz asumirá rol en Comité Organizador 2026. Muchas informaciones, señores. Muchas informaciones en este periódico llamado el nacional.com.do. Y nosotros compartimos con ustedes estas informaciones. Recuerden, señores, que llegamos gracias a Uteco, mi universidad, patrimonio de la comunidad. Universidad Uteco. Nosotros, gracias a Uteco, llegándole a ustedes. Gracias a Fomizar, los fondos mineros bien invertidos y fiscalizados por los miembros de Fomizar. Aquí me desmatí a Viloria Quimín y César Núñez a la cabeza. También, gracias a Barri Pueblo Viejo, un lugar de valor. Barri Pueblo Viejo. Gracias al Congreso de la República, el Senado de la República, bien representado por el senador Ricardo de los Santos Polanco, apoyando este trabajo de comunicación de Alfredo Gómez, el que más sabe. Ahí está, Senado de la República Dominicana. Gracias a Mueblería Claudia, de mi buen amigo Claudio Díaz, en el Barrio Libertad, calle San José, número 34, Barrio Libertad. Está Mueblería Claudia, Villa Comunicaciones, para estar bien comunicado aquí en Cotuí y en Villa La Mata. Villa Comunicaciones, búsquenos ahí, Villa La Mata y calle Comercial de Cotuí, zona comercial. Villa Comunicaciones, para estar bien comunicado. Banco Cotuí, el banco de la comunidad. Daniel Technology, la empresa número uno en tecnología en todo Cotuí. Ahora, con los mejores precios para que usted vaya a buscar los escolares en Daniel Technology, calle Padre Fantino, calle Esquina Mella, aquí en Cotuí. Daniel Technology. También gracias a Farmacia Mima, más de 15 años, ofreciéndote medicamentos de calidad a precios de botica. Farmacias Mima, estamos aquí en Cotuí, en la calle Capotillo, calle Mella, frente al centro médico Núñez Hernández. Y también estamos en Villa La Mata, próximo a la Policía Nacional, se llama Farmacias Mima. Gracias a Icon Muebles, Icon Muebles aquí en Cotuí y en Fantino. Icon Muebles con electrodomésticos de calidad. Icon Muebles, fábrica de puertas y ventanas a Reynoso. Johnny Reynoso te espera con los mejores precios en la más completa fábrica de puertas y ventanas aquí en Cotuí. Fábrica de puertas y ventanas a Reynoso, en la calle Mella, esquina Santa Ana, centro Libertad. Frente al antiguo Scotiabank, entrando ahí en la esquina, está Johnny con puertas y ventanas Reynoso. Puertas y ventanas de calidad. Perifoneo, publicidad móvil en todo Cotuí, la provincia. Llámenos al 829-729-5086. Publicidad móvil, perifoneo. Será mi centro más, de Joan Pérez. Salida a Cotuí, Santo Domingo, frente a la estación Hermanos Contreras. Está Joan allí, ofreció un té porcelanato, grifería, cocina, cerámica, toda la que busca aquí en Cotuí. Será mi centro más, de Joan Pérez. Salida a Cotuí, Santo Domingo, frente a La Bomba. Anto Technology te ofrece teléfonos celulares. Repara su teléfono celular. También bocinas amplificadas, lámparas de techo, lámpara bonita para su casa, su negocio. Y ahora también aire acondicionados, plasma, tostadora, freidora de aire. Todo lo que usted esté buscando lo tiene aquí en Cotuí. Anto Technology, en la calle 27 de Febrero, casi a esquina Colón, frente a La Bomba, en La Ginita. Anto Technology espera por usted aquí en Cotuí. Ya lo saben. Señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado a la parte final de Alfredo Gómez en la mañana a través de Cotuí FM 100.1, a través de Cotuí TV, canal 22, en redes sociales y también en YouTube. Así que active la campanita, denle like para que le llegue una notificación. También recuerde que estamos a través de MetroMás en Santo Domingo y para todo el mundo en Viva Life. También estamos en Dominican Network para todo el mundo y también por WinTelecon. Gracias a todos, señores. Mañana, si el señor lo permite, estaremos con ustedes en este espacio que se llama Alfredo Gómez en la mañana. Bye, bye. Sean felices. Música